Música 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 Llega a los corazones. Cuidado en las culturas milenarias. Dejado en un gran legado. ¡Aquí a tu papas que hago forjado! Seguida a mi lado. El primero de cielo que haces el marido. Se empieza a forjar a una gallina. Un tumor sigue conquistando tu corazón. ¡OFUF! ¡OFUF! Quizás si me das un beso. Un beso. Besándonos a cenar. Las otras invitantes de México. La unión en mi canal. Miles de gente se han colgado. Cantando sus canciones. Y ahora... ¡Estamos aquí! ¡Los dos bravosos! Amigos y rimales. Tú y yo. Cantadores de infinidad. Y torrimos y premios. Se han conocido su trayectoria. Es momento. Te darles la primera vida. Para tu pasión única. Hoy es el otro juego. Aunque ustedes. La excelencia musical. Pues también. Lo que estamos haciendo. ¡Los dos bravosos! La excelencia musical. No! Tenemos tuulanOS2. No! ¡Nos dos bravosos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!